Buenos días. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Aidee. Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Espero que estén teniendo una muy linda mañanita. Gracias por estar aquí. Bienvenido a este live que tenemos mostrando los especiales nuevos de Princess House, como saben. Y vamos a compartir. Tenemos súper, súper especiales, muy, súper, muy buenos para que puedan aprovechar las anfitrionas, las clientas. Primero, estos son los especiales para los clientes, para las personas que quieren comprar. Y después vamos a explicar lo de la anfitriona y de las consultoras. Entonces, acompáñanos y comparte el video para que puedan participar en nuestras rifas que hacemos cada una de nosotras en nuestras páginas. Mi nombre es Rosa García, soy consultora de Princess House y pues bienvenidos aquí. Mi nombre es Aidee, consultora independiente de Princess House. Pues bienvenidos y ayúdanos a compartir. Y ahorita vamos a explicar nuestros especiales. Quien todavía no nos sigue, síguenos en nuestras redes sociales. Así puedes aprovechar los especiales y aparte hacemos recetas también. Miren todas las hermosuras que tenemos, como para las que hacen repostería, pues tenemos nuestra batidora en especial. Para las que hacen comida ahora en el verano para vender, pues tenemos la Big Mama. Así que vamos a decirles que vamos a explicar cada uno de los productos. Así que empezamos Rosa. Pues yo les comparto aquí nuestra batidora, nuestra batidora de mesa para las personas que hacen repostería. Y para las personas que les gusta hacer tamales, pues para que ya no se cansen. La tenemos aquí en súper especial por tiempo limitado, solamente $299. Wow, tiene un descuento de 50%. Aprovechenlo para las personas que les gusta hacer tamales, pasteles, tortillas. También sirve para deshebrar carne, pollo, para batir huevo. Está súper bueno. Y lo mejor de todo es que tienen descuento de 50%. 600 vatios, dos años de garantía, ocho velocidades y el bol es de 7 cuartos de acero no oxidable. Aprovechenlo. Está en súper oferta y lo podemos enviar a cualquier parte de Estados Unidos. Así que aquí puedes ahorrar tiempo y avanzar en tus comidas. Así es, entonces aquí yo me voy con esta hermosa licuadora de 1500 vatios. Lo tenemos en oferta. Todavía ya estamos en periodo nuevo, pero la compañía nos lo dejó porque estos productos son los más vendidos. Y bueno, esta licuadora súper potente, de alta potencia, de 1500 vatios. Tiene 5 años de garantía. Puedes hacer chocolate caliente y también puedes hacer atoiles, champurrado. Vamos a estar haciendo tangas, así que aprovechenlo, ¿ok? ¿Qué más que puedes hacer, Rosita, aquí en esta licuadora? ¡Wow! Pues ahí podemos hacer sus cremas, sus sopas calientes en solo 7 minutos. También pueden hacer chocolate caliente y puedes cocinar tu guajillo sin necesidad de colar. Así es. Otro especial que tenemos, chicas, son nuestra aceitera y vinagrela. Miren, para combinar con la vajilla blanca. Así que está súper, súper hermosa. Tenemos el fuego de dos por solamente 49 dólares. Así que miren para que hagan su aderezo también. Pueden hacer así aquí su aderezo. Y también pueden hacer, pues poner aquí su aceite de uso diario. Así es, práctico, elegante. Bien, este es el filtro, este es el filtro que tenemos. Aquí está. Muestra el filtro, por favor, y yo explico. Este es el filtro que tenemos. Es el filtro vida sana de, con 15 años de garantía. Filtra más de mil galones de agua. Filtra más de 70 contaminantes como plomo, mercurio, pesticidas, medicinas, óxido, bacterias, todo eso. Si tú no tienes el filtro en tu cocina, deberías de invertir para tu familia porque es muy bueno. Aparte, para las personas que viven en lugares fríos, pues no tienes que estar cargando pajitas de agua, ¿verdad? Cuando no tienes filtro en la casa, tienes que estar cargando pajitas de agua. Y hasta te puedes caer en la nieve, todo eso. Claro que no queremos eso, entonces vale la pena el filtro para que puedas tener tu familia saludable y que tomes agua sana, pues vida sana, ¿verdad? Entonces, como les digo, es 15 años de garantía, ¿ok? Vale la pena. Ya trae el cartucho. El cartucho cuesta 199, pero nosotros a veces tenemos en el catálogo, compras uno y el otro 50% de descuento. Así puedes aprovechar cuando hayan nuestros especiales, cuando se te acaba el cartucho, porque ahorita viene con cartucho, ¿ok? Está súper bueno. Su precio regular es de 749 y ahorita lo estás llevando por solamente 599. Así que tienes un ahorro de 150, aprovechalo para que tengas agua limpia. Así es. Además, si tú compras este filtro por valor de 599, ya te puedes llevar los créditos y los especiales de anfitriona, ¿ok? Entonces, contáctanos, así vas a poder ahorrar más. Otro especial extra que nos sacó la compañía, pues como les comentaba, es nuestra Big Mama. Miren qué tamaño nuestra cacerola para que hagas... ¡Qué hermosa! Para que hagas la comida para tus fiestas o para las personas que hacen comida para vender. Así es. Así que vienen los... Esta es la Big Mama, ese es el tamaño real, solamente que la tapadera viene un poco diferente, es un poco diferente, aquí tengo la foto. Es la Big Mama de 16 cuartos, acero no oxidable clásico, precio regular, 300 dólares más taxas sin envío, pero en oferta solamente tenemos por 199 más taxas sin envío, estás ahorrando bastante. Para que puedan cocinar en grandes cantidades, ¿verdad? Pueden cocinar aquí, pues, sus fajitas, el mole para sus fiestas, para sus invitados, infinidad de comida, también puedes trazar aquí tus tilapias, si tienes una parrilla al aire libre, le puedes poner ahí y puedes cocinar ahí tus tilapias para que no hagas brincaderos de aceite. Para que no estés cocinando en dos, tres ollas, en una sola cocina va bastantes cantidades de comida, ¿verdad? Para la fiesta. Chicharrones, todo lo que... Sí, fíjense que yo tengo un cliente que me compró, no sé, como tres, cuatro ollas de estas porque le gusta hacer chicharrones cuando hace, bueno, en verano, los fines de semana, se junta con su familia y aquí hace chicharrones de, pues, carne de porco. Sí, para ahora que se reúne toda la familia está súper, así que miren el tamaño, está aquí el foto, está súper bonita. Es la de 16 cuartos, es la Big Mama que lo llaman, es de hacer un oxidable clásico, ¿ok? Y como regularmente, pues, no está en el catálogo, así que hay que aprovechar cuando está la oportunidad de... Sí, no está en el catálogo. Porque, pues, luego la queremos y a veces ya no está. Sí, así, ahorita está disponible, chicas, aprovechen. Seguimos compartiendo, es en oferta 199 más taxas y envío, hacemos envíos a cualquier parte de Estados Unidos, ¿ok? Seguimos con nuestros especiales, la cacerola Vida Sana de 8 cuartos, ¿me enseñas el precio acá, por favor? Miren, es esta hermosura. Esta es de 5 cuartos, 5 capas de ser inoxidable, chicas. Miren lo que belleza está, hermosísima para que puedas hacer mole, está perfecto para mole, para arroz, puedes cocinar en costillas de salsa verde, salsa roja, bien bonita. Como para una familia de 8, está perfecta. Así que si tienes invitados como a tu hija, invitados a tu mamá. Así es, perfecto esta olla. 5 capas de ser inoxidable, cocinas 30% más rápido, retienen de 67% de los nutrientes de la comida para que puedas cocinar saludable y rápido la comida se mantiene caliente por más tiempo. ¿Precio regular cuánto es? A mí me encanta esta, está súper hermosa. Precio regular está valorada en 299 y ahorita solamente te la llevas por solamente 229. 29 más taxas se envió. Un súper ahorro de 70 dólares. Bella, bella, bella. Hermosa. Así que con cuál seguimos, pues tenemos el sartén de 10. También tenemos el sartén de 10, Cook Solution, en súper oferta. Precio regular es 159 y ahorita te lo estás llevando por solamente 99 dólares. Para una familia de 2, de 4, está súper. Está muy bonita, puedes freír huevo también en estos sartén de ser inoxidable. Es de 10 pulgadas y está por solo 99 dólares más taxas se envió. Hacemos envíos a cualquier parte de Estados Unidos. Unas costillitas en salsa de este. Ajá. Me encanta este. También tenemos esta otra ollita de la línea 3-play con su tapa coladera para que ya no uses coladera, entonces ahí ya le puedes colar. Es de 4.5 cuartos y está por solamente 129. También como para una familia de 4, ¿no? Bella, bella. Está muy bonito para cocinar papa, elotes, puedes cocinar calditos, frijoles, garbanzo, todo eso. Sí, súper, súper bella. También tenemos por aquí una parrilla que no la tenemos. También puede ser como para que frías también al aire libre o hagas tu carne asada o quieras sacarla al garage, pues ahí también puedes cocinar en ella. ¿También es nueva? ¿Es eléctrica? Ajá, es nueva. Es nueva, es eléctrica y pues está por solamente 199. Su precio regular es de 360, pero en oferta ahora lo tenemos por solo 199, está práctico. Y ahora seguimos con el multirrebanador. El multirrebanador que mucha gente le encanta, que nos encanta, está súper práctico para picar ahí sus vegetales. Está, precio regular, está en 99 y ahorita lo tenemos con un súper ahorro de 30 dólares, así que llévatelo por solamente 69 dólares. Así es, aquí es multirrebanador 3 en 1 para picar grande, aquí es para grande y este, este es para, por ejemplo, para picar chiquito. Son 3 en 1 porque este es para más chiquito, para picar la cebolla más chiquito, este es para huevo, fresa, mushroom, plátano también. Y este es para picar como papa o como este, jitomates o cebolla también un poquito más grande. También pueden picar camarones, pueden cortar calabacitas, todo eso es súper práctico. Este producto es lo más vendido de Princess House, si quieren, si les interesa, contáctanos pronto, se vende, se vende muy rápido. Está por sólo 69 dólares más taxes sin envío, así es que está súper práctico, lo podemos mandar a cualquier parte de Estados Unidos. Ahora, en verano, como saben, aquí en nuestro país comemos tanta carne, asada, pollo y todo eso para hacer un pico de gallo, para hacer unas salsas deliciosas, ¿verdad? Un cóctel de camarones, está súper bien. Y comer más vegetales, entonces ahí también podemos usarlo. Chicas, denle seguir a nuestra página para estar en contacto, denle seguir a nuestra página, las que nos están viendo en TikTok para que no tengamos comunicación. Así es. Y también para que vean nuestros súper especiales, nuestras recetas y especiales, ¿ok? Y vamos a explicar también de estos platos, ahorita enséñalos esto, Rosita. Tenemos este juego de platos, son 16 piezas, viene con la servilleta, es la vajilla de limoncello, no tenemos el plato grande y el plato hondo, pero tenemos la taza, viene con este modelo y tenemos los platos medianos, que es para postre, para ensalada. Está muy bonito, pero lo pueden adquirir toda la vajilla de 16 piezas, más los servilleteros. Chicas, está valorado en, valorado en 412, así que te ahorras 113 y te lo estás llevando por solamente 299 por tiempo limitado para todas las que tenían la vajilla del verano, la vajilla limoncello, pues aquí es la oportunidad para ti de ella en especial. Así es. Y también tenemos otra, otra noticia, otra, otra noticia. Súper buena. Así es, Toma, Rosita. Tenemos noticia súper buena porque de todo nuestro catálogo que dice aquí, aquí arribita dice del catálogo, compras uno y el otro 50% de descuento, este, quiere decir que es del catálogo, aquí dice, por ejemplo, porque nos preguntan nuestras consultoras, anfitrionas, compras uno y el otro 50% de descuento es solamente del libro. Este es el libro. Este es el libro. Este es el libro y el catálogo. Imagínate todo lo que tenemos aquí, lo puedes comprar, compras uno y otro a mitad de precio. Por eso que lo tengo este ejemplo de esta, de estos cuchillos, lo más vendidos, lo más buscados para las señoras y uno sepa corretear al marido mundial. No, es para cortar frutas y verduras. Este es el uso diario, práctica, livianito, es para la carne, para verduras y para cortar pan y fruta, ¿ok? Súper práctico. Si compras dos juegos de esos, cada juego te va a salir 40 dólares. Yo pienso que está barato porque te dura muchísimo tiempo porque yo lo tengo y por eso lo digo y está bien, tiene mucho filo, ¿ok? Pueden combinar con otra cosa. No solamente esto, este es un ejemplo nada más, pero de todo el catálogo tenemos compras uno y el otro 50%. Por ejemplo, si compran sus cuchillos y luego agarran las tablas a mitad de precio, está súper. Tenemos todo este catálogo, compra uno y otro a mitad de precio. Contáctenos, pueden mandarles el link y lo pueden mirar por completo en sus casas. Y podemos mandar también a sus casas, si les interesa ver el catálogo, podemos mandar a sus casas y ustedes lo pueden ver, ya dependiendo de cada uno. Tiene gorrita estos cuchillos, o sea que me gusta mucho porque cuando voy a hacer una demostración, yo porque nosotras nos consultamos, hacemos demostraciones. Entonces, yo me llevo más seguro que este cuchillo, ¿por qué? Porque tiene su gorra y yo sé que no va a rayar otra cosa, no va a cortar, ni me voy a cortar porque tiene su gorra. Y así me lo llevo. Cuando vas al parque, ahorita que vamos a estar saliendo al parque, a la azata, que no sé, vamos al cumpleaños, al lago, todo, pues te llevas tu cuchillo con su gorrita y ya más seguro, ¿ok? Y sería un práctico también. Allá puedes picar la fruta con la sandía, el melón, la verdura para la azata, así que están súper prácticos, me encantan. Súper económicos de esos cuchillos y con garantía de chico. Así es. Y bueno, no nos olvidemos de nuestro, este, este, el refractario. Con la tapa roja. Con la tapa roja de seis cuartos, es de seis cuartos, por ejemplo, para que puedas llevar fruta, ensalada, al parque o afuera a la yarda. También, este, o para que aquí pongas la carne asada y lo tapes para que la mosca no se esté sentando, ¿verdad? Puedes usar, puedes hacer también lasaña porque puedes poner al horno, está súper práctica. Precio regular, noventa y nueve dólares más taxes y envío, pero en oferta solo tenemos por, solo cincuenta y nueve más taxes y envío. Está súper bueno porque esto ya salió en especial, pero salió más cara. Así es que han rebajado más, entonces vale la pena, ¿ok? Vale la pena, este, aproveche. Esto también se vende muchísimo por ahora, por verano. Y tenemos aquí la cuchara. Miren nuestra cuchara para... Esta es la cuchara del modelo, ¿ok? El modelo, porque el color es azul, vamos a enseñar el color azul. Este, tenemos, tengo oferta por solo 19 dólares más taxes y envío, está súper bueno. Recuerden que nuestros utensilios están aptos para temperaturas altas, así que no se te va a deshacer en el aceite. Así es, no se te derrite como los otros cuchillos, o como otras cucharas. Ese es el color, ¿ok? El modelo es este, pero el color es este. O sea, que el color es azul, han cambiado. Siempre están cambiando y nuestra compañía está innovando. Los colores, los modelos, los productos mejoran, así que este, la calidad es muy buena, así que vale la pena, ¿ok? Pues si les interesa algo, chicas, mándenos un mensajito, denos una llamada, síganos en nuestras redes sociales para más detalles y para súper ofertas, ¿ok? Y si les gustaría, también estamos, este, estamos invitando a chicas que les gustaría hacer lo que nosotros hacemos, que se unan a nuestra compañía. Y también, si te gustaría ser anfitriona, ahorita te vamos a decir los beneficios de anfitriona. Ahorita vamos a explicar de los especiales de anfitriona. Entonces, seguimos aquí, seguimos aquí, este, con los especiales. Sí, ahorita lo vamos a explicar. Estos son los especiales de anfitriona y consultor, ¿ok? Estos son exclusivamente con descuentos de 75 hasta 80% de descuentos tienen los especiales de anfitriona. Que es este, es un molino giratorio para picar verduras, para rayar, este, frutas y verduras, queso, también nueces o también chocolates, ¿ok? Está súper práctico para las personas que les gusta rayar queso. ¿Enseña el salón? También pueden aquí rayar, este, como la zanahoria, pueden rayar cualquier vegetal. Para que los niños coman, pueden hacerlo con limón y el chilico, súper rico. Hay que promover la buena salud desde pequeños de los niños. Así es, si nosotras les damos, ellos van a comer lo que vamos a hacer nosotros. Así es que, este, es mejor este, bueno, incentivar, ¿verdad? También viene con este tazoncito que está tan bello, muy bonito, a mí me gusta mucho para este, para todo. Esto se pone así. Ahí puedes rayar, ahí me rayazo y vas saliendo para las cosas. Ajá, para las enchiladas. Súper práctica, me encanta esto para preparar ensalada, para batir huevo, para panqueque, para todo. Así es que, esto tiene precio regular de 140 más taxas de envío, pero con la venta de entre 150 que vaya a ser la consultora o la anfitriona. Se lo lleva por solo 29.95. Y aparte, se lleva locura de compra. ¿Qué es locura de compra para las consultoras nuevecitas? O para los, para las anfitrionas. Locura de compra es como un cupón. Tienes venta de 350, pagas 34.95. Y normalmente la compañía te da 85 de crédito. Más el cupón de 150, ya tendrías como 235, ¿verdad? Más los créditos. Más los créditos, 235 de cupón para que tú puedas agarrar cosas de nuestros catálogos. Pásame el catálogo. Para que te agarres cosas del catálogo, está súper bueno. Así es que este, aprovechen esto. O sea que puedes agarrar las dos cosas con venta de 350. Este es nuestro catálogo. O sea que este es 235 de dinero, que es un cupón, vas a poder agarrar cosas del catálogo. ¿Ok? Y tenemos más. Tenemos más aquí. Wow. Los especiales. He pedido a las chicas. Está muy bonito. Me gusta este producto nuevo, recién salido del horno. Lo tenemos aquí en Princess House. Es la ollita de 3 cuartos de acero inoxidable clásico. Y está lleno de rosura. Este tipo de ollitas les encanta a nuestras clientas, a nuestras anfitrionas. Así es que está súper bonita. Este, su precio regular es de 140, pero con tu venta de 350 te la vas a poder llevar por solo 34.95. Vale la pena ser anfitriona y vale la pena ser consultora. ¿Ok? Es de 3 cuartos, chicas. Me gusta como para freírnos, licoles, para una pequeña familia. Está súper. Esa ollita es la más buscada. ¿Un guisado pequeño? Sí. Esa ollita es la más buscada porque yo no sé por qué le gusta mucho a las señoras, pero le gusta bastante. ¿Ok? Y aparte por la venta de 350, tenemos aquí, por ejemplo, que podemos agarrar un, podemos agarrar las dos cosas. Esta es la plancha, esta es la plancha de 12 pulgadas de acero inoxidable con solution. Y viene con, viene con la espátula y viene con la pucharita, o sea que esto para que hagas el pancake y esto para que le hagas, no sé, una, como un, este, para el huevito. O sea que mira, qué belleza, es nuevo, producto nuevo. Chicas, para las que son, este, para las que les hace daño el antiadrevente, miren esto es puro acero inoxidable, para las personas que me estaban preguntando de plancha es puro acero inoxidable, pues aquí tenemos esta, la puedes usar como comar, está súper buena. Sí, entonces, no está onda, está bajita, está muy bonita, este, es multiuso. Y es nueva. Es producto nuevo y viene con esto, ¿ok? Estas son para anfitrana y para consultora, con una venta de $550, puedes escoger también la bandeja que viene con sus utensilios, puedes escoger los dos si quieres o simplemente uno. Y tenemos la, por la venta de $750, tenemos nuestra batidora, como saben es de $600 vatios, su precio regular es de $620, pero con la venta de $750 te la vas a poder llevar por solo $100, no, por $99. No, no rebajaron chicas, así que están más descontadas. Así es. La compañía lo puso en la hoja, $149, pero lo rebajaron por internet, se me olvidó imprimir, pero lo pusieron solamente por $99 dólares, wow, o sea que cuando tú eres anfitriona y constructora solamente por la batidora vas a pagar $99 dólares más taxas y envío, wow. Precio regular está $620 chicas, wow. Súper bueno, este es el momento de hacer una demostración. Imagínate si te gustaría ser anfitriona, te lo puedes llevar por solamente... Hacer una demostración y serme anfitriona y llevarte esta batidora por solo $99 dólares más taxas y envío. Como ves, es de acero no oxidable, está súper bueno, no está pesada. Como te digo, es de 8 velocidades, el tazo es de 7 cuartos de acero no oxidable, está súper bueno. Si haces tamales, pasteles, si haces tortilla para vender, si haces este... Si les haces, por ejemplo, el de cebras pollo para las enchiladas, aquí está. Para que avances en la cocina, para que... Llévatelo a nuestra batidora. Un negocio de cocina, pues aquí está. Llévatelo a nuestra batidora por solo $99 dólares. Y eso no es todo, mujeres, eso no es todo. ¿Qué más tienes? La compañía está votando, este... Pues las cosas por la ventana, porque por su aniversario de 70 años, eso no es todo, como les digo. Tienes cupón de $350 dólares. Eso quiere decir... Eso quiere decir, ¿dónde está mi tempranera? Porque juntamos todos los cupones que nos está dando la compañía. Si eres nuestra anfitriona y si eres consultora, tú la puedes aprovechar. Tú puedes sacarle el jugo a princesa. ¿De qué forma lo puedes sacar el jugo? Nosotros decimos sacar el jugo. Pues le sacas el provecho, ¿verdad? Pues mírenlo. Por la venta de $750, la compañía normalmente te da $195 de crédito. ¿Ok? No te engañamos, porque aquí en el catálogo está, en la última hoja del catálogo está la tabla de los créditos. Aquí, por la venta de $350, $85. Por la venta de $550, $155. Por la venta de $750, $195 de crédito. El crédito sirve como dinero o como cupón para agarrar cosas del catálogo. ¿Ok? Y, pero tenemos una noticia, una noticia muy buena. Si ya tienes venta de $750, ya tienes, recuerda que tienes $195 de crédito. Aparte, aquí tenemos la locura de compra de $150, $195 más $150, vaya sumándole rosa. Más $350 de cupón, o sea que te vas a llevar de crédito, sale como $690. Imagínate. Por eso que hemos puesto la licuadora aquí, porque te la puedes llevar esta licuadora con el cupón, con los créditos. ¿Ok? Eso te lo puedes llevar, por eso que hemos puesto esta licuadora. O sea que, si tienes una venta de $750, te la vas a poder llevar las dos cosas, la batidora y la licuadora. ¿Cuánto vas a pagar para la licuadora? Pues hay que pagar el cupón. El cupón $3495 y $7995, que no va a pasar como, yo pienso que como unos $160, $70. ¿Ok? Eso lo que pagarías de la licuadora, pero está súper bueno porque la licuadora en total sale $748. Entonces, todo lo de $550 y $350. Así es. Entonces, vale la pena. Bueno, te contamos que nosotras, las organizadoras, las consultoras, hacemos demostración. Si te interesa hacer una demostración en tu casa, invitar a tus amistades, a tus familiares y quieres que vayamos a mostrar los especiales y tú te quieres llevar los especiales de anfitriona, pues mándanos un mensaje. Tenemos en nuestra página nuestro número telefónico, así puedes llevarte los especiales de anfitriona. Si todavía no tienes la licuadora, pues no esperes más porque esta licuadora es súper buena. ¿Para qué lo usas la licuadora rosa? Pues para todo, imagínense, ¿para qué usamos la licuadora? En el día la usamos como tres veces para el licuado, para la salsa. Pero hay una cosa que les digo, las licuadoras puedes encontrar en Walmart, en donde sea, en cualquier tienda, pero hay una cosa que esas licuadoras de las tiendas no lo hace como nuestra licuadora. Esta licuadora hace chocolate caliente solamente en siete minutos a tole, puedes hacer este champurrado, puedes triturar el chile con semilla y todo y con sus venas y todo y no hay necesidad de colar, eso lo más importante, es lo licuar los ingredientes, por ejemplo, del mole, de la licuadora a la olla, no hay necesidad de colar. Esta es la diferencia que esta licuadora, es una licuadora de alta potencia. Así que ya no tienes que colar, adiós coladera. Así es. Y está súper bueno. Además de eso, nosotros tenemos cinco años de garantía en la licuadora, que eso no te da la tienda porque tienes que pagar algo extra para tu aseguranza y aquí no tienes que pagar la aseguranza. Así es. Entonces, este, como ya saben, ya le hemos explicado a los especiales, te invitamos a que también te registres si quieres ser consultora de Princess House y quieres ganar cheque, ya sabes algo de negocio, simplemente no sabes nada de negocio, también puedes registrarte solamente para que compres para ti o también para hacer negocio ya dependiendo de la persona. La compañía no te exige que tienes que vender todos los meses, no te exige que tienes que vender mil, mil quinientos, no. Nosotros nos esforzamos. Yo, en mi caso, me esfuerzo a ganarme todo esto, a ganarme todo esto, a ganarme todos estos especiales de anfitriona, entonces por eso nos esforzamos. Y también, claro, hacemos demostraciones, ayudamos a nuestras consultoras para que ellas también logren sus metas, hacemos paquetes, tenemos capacitaciones de nuestras líderes de la misma compañía. Entonces, te tenemos bien informada, bien entretenida. Este, claro que cuando uno me visita tiene muchas preguntas, pero para eso necesitamos haciendo videos y clases por Zoom para que puedan estar informadas. Pues bien, venidas chicas. Este, nosotros radicamos en el estado de Illinois, pero igual también podemos reclutar en todo Estados Unidos y también podemos hacer la demostración virtual, si te interesaría. Y, pues, si tienes familiares en México, les gustaría también en Medecer su cocina, pues también está ya disponible en México. Así es, entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Como te decimos, no te vayas sin dejarnos tus likes, sin dejar tu comentario o tus corazones para ti. No, 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 no. Nos ayuda mucho, el algoritmo ayuda mucho cuando hay views, cuando hay comentarios, cuando hay reviews, así que, denle una manito. Así es. Muchas gracias. Que eso no cuesta nada, es gratis, ¿ok? Pues que tengas un maravilloso día, entonces nos vemos en el próximo video. Y cualquier duda, mándenos un mensajito. Así. Un bendecido día. Bye.